Mis amigos esto es muy serio, por favor comparte esta noticia, puedes estar ayudando a salvar vidas. Alerta urgente. Inundaciones y deslaves en California. El número de muertos por la implacable serie de tormentas que comenzó la semana pasada en California aumentó a 14. Luego de que dos personas, una de ellas sin hogar, murieran por la caída de árboles, dijeron funcionarios estatales. El Servicio Meteorológico Norteamericano registró hasta 35.5 centímetros en las zonas elevadas del centro y sur del estado. Evacuaron Mantecito, una de las zonas preferidas de los famosos. Las nuevas precipitaciones inundaron las carreteras, azotando las costas con fuertes olas, convirtiendo los ríos en zonas de anegamientos y obligando a la evacuación de miles de personas en ciudades con antecedentes de deslizamientos de tierra mortales. El Servicio Meteorológico Nacional registró hasta 35.5 centímetros, 14 pulgadas, en zonas más altas del centro y sur de California. Tras un breve respiro, se espera que otra tormenta azote el estado, generando más problemas y saturando aún más las áreas ya amenazadas con inundaciones y flujos de escombros. Las tormentas dejaron un legado de carreteras caóticas, amenazaron pueblos costeros y ribereños y dejaron a decenas de miles sin electricidad. Hay una alerta de inundaciones hoy para toda el área de la Bahía de San Francisco, junto con el Valle de Sacramento y la Bahía de Monterrey. Las áreas afectadas por incendios forestales en los últimos años enfrentaron la posibilidad de que el lodo y los escombros se desprendieran de las laderas desnudas que aún no han recuperado por completo su capa protectora de vegetación. Las fuertes lluvias adicionales del martes exacerbarán las inundaciones en curso y continuarán con el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en las regiones con marcas de incendios recientes, dijo el Servicio Meteorológico. La tormenta también arrastró tres pies, un metro, de lodo y rocas en la carretera estatal 126, dejando varados una larga fila de autos y camiones de gran tonelaje. En Los Ángeles, un socavón se tragó dos autos en el área de Chatsworth el lunes por la noche. Dos personas escaparon solas y los bomberos rescataron a otras dos que tenían heridas leves, dijeron las autoridades. Decenas de miles de personas se quedaron sin electricidad, incluidas unas 17 mil ayer por la noche en el área de Sacromando. Amigos, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un desfile implacable de ríos atmosféricos, largas columnas de humedad que se extienden hacia el Pacífico y que pueden arrojar cantidades asombrosas de lluvia y nieve. Estaremos atentos mis amigos a darte los últimos reportes al respecto. Dios proteja a estas personas de algo más grave.